20 horas, solo 20 horas No hotel, nada, volviendo 20 horas ¿Y cómo está tu amigo? ¿Estás bien? Mi amigo está muy bien ¡Es el mejor día de mi vida! Hola, soy Álvaro de Findem y en el vídeo de hoy os voy a mostrar otra de las zonas más curiosas y polémicas también que tiene la isla de Mallorca, que es el Arenal Bueno, hoy me encuentro en el Arenal que es un municipio costero que se encuentra al final de la playa de Palma y que es bastante, bastante conocido por ser un estado prácticamente alemán. Durante varios veces al año o si en el vídeo anterior comentaba que Magaluz es británico, esto parece que es un territorio completamente alemán Diría que el 80% de la gente ahora mismo que se encuentra alrededor mío es alemana y tampoco habla español El Arenal es súper, súper conocido por ser un lugar también de playa y de fiesta sobre todo los alemanes, aunque también puedes encontrar muchos británicos y mucha gente nórdica Es un lugar muy, muy conocido por ser un lugar de excesos, de borracheras también durante todo el día, todos los días del verano. En el vídeo anterior de Magaluz fui bastante crítico, voy a intentar ser un poco más objetivo y mostrar únicamente lo que vaya a haber en esta tarde de sábado de verano. Un ejemplo de lo que os decía de que todo está en alemán, por ejemplo, veis esta tienda los personajes que salen aquí en las camisetas son alemanes, estos chicos están hablando en alemán todo está en alemán, pues que parece Alemania en vez de España. Acabo de llegar son las 7 de la tarde y como veis está bastante animado detrás mío, hay un montón, un montón un montón de gente haciendo botellón voy a quedarme un par de horitas hasta que oscurezca y a pasear un poco por aquí a ver qué pasa He venido a un sitio bastante característico de cómo es el Arenal para que lo entendáis bien. Si veis aquí está toda la costa que está todo lleno de bares, restaurantes y todo esto está lleno de chicos haciendo botellón desde cualquier hora del día y esta es la costa, esta es la playa del Arenal que es muy muy bonita allí al fondo está Palma Palma de Mallorca, luego hay varios municipios el Col de Inrabás sacan pastilla y luego llegamos aquí al Arenal que es esta playa que en verdad es preciosa y que llega hasta el final de la bahía pero para que veáis son las ahora mismo a las 7 de la tarde y ya está todo el paseo marítimo lleno, lleno de gente todo el mundo bebiendo y la verdad que no se cortan, mirad ahí una, dos, tres, cuatro, cinco botellas parece de vodka me encanta este contraste de gente aquí haciendo ejercicio y luego toda la gente ahí bebiendo sin duda el Arenal es una zona de contrastes esto de aquí es el Megapark seguramente sea el lugar más emblemático de todo el Arenal es más que nada un lugar para beber cerveza gigantesco y es como un santuario para los alemanes que vienen aquí al Arenal por eso veis que ya hay un montón, un montón de cola toda la cola que hay el Megapark algo que me hace mucha gracia es que los mallorquines sobre todo nos reíamos de los turistas que llevaban así las chanclas con calcetines y lo cierto es que ahora todos los jóvenes incluido yo alguna vez lo hemos llevado así que bueno hemos criticado mucho y al final hemos adoptado su moda algo que sí que veo es que hay bastante presencia policial aquí en el Arenal veis aquí tengo un forgón de policía ahí justo enfrente vemos otro coche de policía están patrullando que está bien para si hay una pelea hay un herido o algo ayudarán pero es que está todo el mundo bebiendo ahí justo enfrente justo, justo enfrente haciendo botellón y tampoco les dicen nada que bueno yo ya no me quiero meter en ninguna polémica yo solo cuento lo que veo aquí vemos una ambulancia no me entero de nada de lo que dicen pero bueno parece que hay un chico que se encuentra bastante mal y justo detrás nuestra vemos que se llevan a otra chica en una camilla ahí detrás no sé si lo veis y esto llevo 5 minutos literal aquí en el Arenal vemos que no es tan raro por desgracia no me ha dado tiempo a grabarlo porque ha sido literal un segundo aquí está la policía y justo acaba de pasar un chico super borracho iba caminando ha vomitado a literal 2 metros de la policía en el suelo y ha continuado como si nada y la policía se ha quedado flipando pero tampoco le han dicho nada y aquí tengo la prueba fehaciente pero sinceramente me he quedado alucinando es surrealista lo que está ocurriendo aquí en el Arenal bastante asqueroso aquí hay un chico vomitando aquí en medio de la calle voy a entrevistar a alguno de estos chicos a ver qué opinan de Mallorca, del Arenal y por qué vienen aquí y a ver qué me cuentan ¿Dónde están ustedes? Alemania ¿Y cuánto tiempo estés aquí en el Arenal? 20 horas solo 20 horas no hotel, nada volviendo no dormido volviendo aquí, volviendo no dormido no dormido ¿Drinking? nada sí mucho 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 ¿Qué piensas de el Arenal? Eh, Mallorca, mi habitación el Arenal está en mi casa Arenal es mejor ¿Puedes beber en Alemania, como aquí, en la calle y hacer todas esas cosas? Sí, el Arenal, es la misma mujeres sabes, mujeres mujeres, mujeres, mujeres el hombre fue muy mal, y luego no, no, no no, no na primera vez, no no, no no, no Muy malo chicos Necesitas de Alemania Muy malo ¿De donde están ustedes? Austria Áustria ¿Qué están haciendo aquí en el Arenal? ¿Cuánto tiempo te quedas aquí? ¿Cuánto tiempo te quedas aquí? ¿Puedo ir a visitar otro lugar de Mallorca o solo la arena? La única cosa que hago es ir a Megapark todos los días. ¿Cuánto tiempo empiezas a dormir? 10 de la mañana. Hasta las 6 de la mañana. ¿Cómo está tu amigo? ¿Estás bien? Mi amigo es muy bien. ¿Estás bien? Muy bien. ¿De dónde estás? Alemania. ¿Qué haces aquí en el Arenal? Vamos a hacer un parque. ¿Para un parque o vas a visitar la isla? No, solo un parque. No quieres visitar otros lugares de Mallorca. No, solo un parque. Solo un parque. Un parque sobre el civismo y respetar las leyes y la limpieza, por ejemplo. Y cuando digo que de verdad esto parece Alemania, mirad la gente con camisetas alemanas. Una, dos, tres. Ahí. No, solo un parque. 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 Bueno, la verdad es que la vida nunca dejará de sorprenderme Justo de frente del Megapark Donde hemos visto todo lo que hemos visto De alcohol y excesos Están montando aquí como un grupo cristiano Como un concierto para transmitir un mensaje Aquí, en frente de todos Los borrachos Así que voy a preguntar a alguna de estas personas Por qué están montando esto, que bastante curioso es Cuéntame un poco, ¿quiénes sois vosotros? Nosotros somos cristianos Y creemos en Jesús Y somos de varias iglesias De Suiza, Alemania Y algún otro país europeo Venimos aquí a hacer un culto Para que la gente que viene aquí a tomar Pueden ver quién es Jesús ¿Y por qué habéis decidido venir al Arenal? Porque aquí es donde más necesidad hay Porque la gente se emborracha No tienen como una meta Solamente vienen a ser felices por unas horas Y nosotros queremos Con nuestro mensaje Que sean felices, no solamente en estos momentos de fiesta ¿Cuál sería tu mensaje? Que tú puedes hacer la prueba De llama a Jesús a tu vida No tienes que ir a una iglesia, nada Sino primeramente de corazón La necesidad de buscar a Jesús Y tú vas a ver lo que va a pasar en tu vida Y Dios te va a guiar ¿Y crees que puede ser efectivo? ¿Crees que pueden llegar a prestar atención? Esto ya existe más o menos 7 años Sorprendimos siempre cuán efectivo es Amamos a toda la gente Te amamos también a ti Y Jesús te ama Atrévete nomás Y va a cambiar tu vida Gracias Bueno, si visteis el vídeo de Magaluf anterior Este os recordará mucho Que hay mucha gente muy perjudicada por todos lados Esto ocurre todos los días del verano Pero desde bien pronto por la mañana Ves cosas como estas Si hago este vídeo del Arenal Quiero dejar claro que lo hago Porque yo adoro esta isla Soy de aquí Y me encanta Y tiene mil cosas buenas Muy muy buenas Pero bueno, también quiero mostrar Tanto las buenas como las malas En este canal veréis vídeos muy bonitos Mostrando los mejores pueblos Las mejores playas Y contando todo lo maravilloso que tiene Pero también el vídeo de Magaluf Y este muestra otra realidad que es real Tampoco quiero criminalizar a los turistas que vienen aquí Porque casi todos son jóvenes Yo he sido el primero que he sido joven Y he bebido Y he hecho cosas que no debía Pero nada Yo simplemente muestro una realidad que ocurre Y que es lo que hay Así que no me matéis en los comentarios Que yo no quiero hacer daño a nadie Simplemente quiero mostrar lo que veo en mi isla Con esta puesta de sol maravillosa detrás mía Voy a comer algo Y lo vais a ver todo oscuro en la siguiente imagen Ya han pasado un par de horas Y como podéis ver detrás mío Está todo muy muy animado Esta es como la calle más famosa De aquí del Arenal por la noche Vamos a ver que nos encontramos Está todo lleno de bares, luces Sin duda alguna este es el lugar Que estábamos buscando Lo cierto es que mirad Que ambientazo hay por la noche O sea están todos Todos los restaurantes llenos de gente Todos los bares Para los comercios locales Les venderá bien la verdad Será una gran inyección de dinero Y tienen que aprovechar la temporada Porque lo cierto es que en invierno El Arenal muere, muere bastante Y deben generar muy pocos ingresos Así que bueno Todo es negativo ¿Qué quieres? Nada, no quiero nada ¿Te gusta el Arenal? ¿Arenal? ¿Te gusta? Sí, yo vivo aquí Mucho alemán, ¿no? Sí, mucho alemán ¿Solo alemán? No, alemán, holandés Austria, Sri Zeland ¿Pero se portan bien? Sí, se portan muy bien Muchas gracias amigo Bueno esto ha sido todo en el vídeo de hoy Os quería mostrar lo que es el Arenal Aquí en Mallorca Bueno esto es el Arenal Espero que os haya gustado Que os permita conocer un poco más Todas las partes que tiene Mallorca Y nos vemos en la próxima Chao